Oye eso, ay, ay, ay Ayer me enteré en el pueblo, dices que quieres volver Ayer me enteré en el pueblo, dices que quieres volver Pero tanto me engañaste y tanto me maltratabas Pero tanto me engañaste y tanto me maltratabas Te quiero que quede claro, contigo no quiero nada Te quiero que quede claro, contigo no quiero nada Yo a ti te trataba bien, contigo nunca fui malo Yo a ti te trataba bien, contigo nunca fui malo Pero tú querías matarme al cuchillito de palo Pero tú querías matarme al cuchillito de palo Por eso hoy ni mañana, contigo no quiero nada Por eso hoy ni mañana, contigo no quiero nada No quiero tener problemas, no quiero calamidad No quiero tener problemas, no quiero calamidad Si viene a llorar te digo, a llorar pa' maternidad Si viene a llorar conmigo, a llorar pa' maternidad Ya de ti no quiero nada, ya de ti no quiero nada Ya de ti no quiero nada, ya de ti no quiero nada Antúas de mala fe y no puedes comprender Antúas de mala fe y no puedes comprender Agua que no es de beber, mejor déjala correr Agua que no es de beber, mejor déjala correr Ya de ti no quiero nada, ya de ti no quiero nada Que jamón lo que se lava, me querías tener pillado Por toda la eternidad, tú me querías tener pillado Por toda la eternidad, no hay mal que dure cien años Y tú sabes lo demás, no hay mal que dure cien años Usted sabe lo demás, ya de ti no quiero nada Que jamón lo que se lava, ya de ti no quiero nada Que jamón lo que se lava, mi hombre Bárbara Camarón que se duerme, calla yo No, 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 ya de ti no quiero nada Que jamón lo que se lava, nada, 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 nada De ti, 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 de ti no quiero nada Se acabó lo que se da De ti, de ti, de ti, de ti De ti no quiero nada Ya de ti no quiero nada Ya de ti no quiero nada Se acabó lo que se da Bárbara Se acabó tu juego, corazón Bien abajo, arriba Fíjate que me mató Y se acabó lo que se da Y se acabó lo que se da Y se acabó lo que se da